El Nacimiento de un Mundo Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizamos la labor de desunir nuestras manos Y hacer con que los hermanos se mirasen con temor Cuando pasaron los años se acumularon rencores Se olvidaron los amores pareciamos extraños Que distancia tan sofrida, que mundo tan separado Jamás hubiera encontrado sin abordar nuevas vidas Y quem garante que la historia es carroza abandonada En una beira de estrada o en una estación en gloria A historia es un carro alegre, cheio de un pueblo contente Que es tu pelo indiferente, todo aquel que alegre Es un tren riscando trilhos, abrindo nuevos espaços Acenando muchos brazos, balanzando nuestros filhos Lo que brilla con luz propia nadie lo puede pagar Su brillo puede alcanzar la oscuridad y otras costas Y va a impedir que la llama Y va a impedir que la llama Sai iluminando el escenario Sai incendiando el plenario Y va a impedir que la llama Y va a impedir que la llama Y va a impedir que la llama Es un pelo químico Que hace el recycle места Y va a impedir queonta Mira iba a impedir que la llama Ya no ha lanzado una estrela Para quien soubera enxergar Para quem quiser alcançar E andar abraçado nela Ya fue lanzado una estrella Para quem supe enxergar Para quem quiser alcançar E andar abraçado nela Para quem supe enxergar